Bueno, ustedes, la proposición número 5, me permito proponer a la plenaria para que se aportan a considerar la presentación física de las nuevas albedrías de las personas que elaboran en la alcaldía municipal. Proposición hecha por el honorable con penal Eduardo Naranjo. Pero, pero ahí, el honorable, la proponición la hace, digamos, a que sea presentada por archivo o... Claro, todas las vemos. No, no, pero solamente porque... La presentación física, o sea, la hoja y yo físicamente. Exactamente. Bueno, pero porque si... No, claro. Oye, yo puedo no tener... De aclaración... No, claro es nada más. Mira, lo que pasa es que aquí pasó un caso y que para todos es... Es de saber que cuando fue lo de Parra... Si se acuerdan lo de Parra, que él era almacenista y... O sea, aparecía como almacenista, pero no tenía el título para ser almacenista. ¿Y a quién se le fue la carga? Al consejo municipal. ¿Por qué? Porque ellos... Entonces, el consejo municipal tiene la obligación de, primero, estudiar las nuevas albedrías. Y es que, de verdad, tiene el título para ejercer ese puesto. Entonces, por eso es una cuestión. Yo quiero curarme de salud, pero pues... Si no quieren... Si no quieren... Si no quieren... Eso es lo que... Igual es solamente... No sé, lo que está pidiendo, no hay que hacer la vida. Yo le entiendo, yo solamente pidiendo la obligación. Sí, sí, sí. No mal, sí. ¿Qué? 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 Para verificar si es que de verdad cumple con los requisitos que merece cargo? Pues no tiene nada del otro punto, sí. Pues yo estoy diciendo que soy machiller y anexo ahí, que soy machiller que hay visto. ¿Cierto? Al igual ustedes saben que no habrá veces no se ha leído, no tenemos un buen dinero. ¿Cero? ¿Tres? ¿Tres? ¿Tres posibles tenemos que hacer un pedido? Y nada, ¿cierto? Todo el nivel normal. ¿Ya? Sí, todo, bien, está. No sé, está bien lo que dice. Yo simplemente me quiero... O sea, nos queremos como que currar en salud de que los errores que pasaron, le pasaron, no nos faltan los ojos. ¿Entiendes? Sencillamente, no es que vamos a entrar y vamos a decir... No, ¿no es que nos dejamos? Sí, no es que hicimos lo correcto en despedir las obras de vida. Allí que sí hicimos lo correcto de despedir las obras de vida y las tenemos en archivo. Pero, ¿sí hace la vamos a pedir las obras de vida? Sí, claro. No hay mil tonico. 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 Ahí se dejamos y adquieren el título. Llegamos a la votación. Sí, claro. Llegamos a la votación. De esta manera, pues, en esta administración yo, Ana Mabel, ahí no ha metido. Todos los que hay que yo sepan, y de los problemas que hay con el amistadista, como que ya lo han solucionado. Lo de planeación, también lo solucionado. Pero, pues, si quieren, pues, la coche con votación. Claro, pues, lo van a llegar a votación, ahí sí ya usted, pero es el pecado, no, no. No, 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 no. No, 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 por lo menos la auxiliar de algo. Sino que ahí sería que pueden estudiar a las Ojas de Vida, de toda la amistad, yo antes, pues, son y también todas las cosas. No, no, yo, yo no, yo no, yo no. No, porque yo digo que, bueno, no sea, no había considerado, para mí, yo sea, bueno, aclararla bien, la proporcista. o sea, porque ahí usted estaba como... Yo dije que pedí las horas de vida de los funcionarios. No, pues léalala. Pues aplico que... Usted me está grabando ahorita. La presentación de... La presentación física de las horas de vida de los funcionarios. Por lo que ustedes, señor. ¿Funcionario y económica? Sí, solamente los que... Sí, son gente del despacho, sino los que... ¿Son cuantos? ¿Son cuantos? Ya me la dijeron. La Marcelita Tesorero, Secretario del Gobierno, Planeación, Servicio Público, la ingenuidad de abajo, la Autora Carlos, que es de Reina el Siciliano. No todos los que están allá, porque... No. Y ella está en la cooperativa. Es la cooperativa de la que le hace vigilancia a él. ¿Son poquitas? Son como siete, ocho. Es como de diez. Y... Y yo no veo nada en contra, porque estamos haciendo el trabajo, estamos haciendo el control, que es una de las funciones que debemos hacer. Sí, pues no hay nada de... Y yo creo que yo quería aclarar con... ¿Cómo era que íbamos a... a probar la confusión? Ah, miren. Sí, señora. Pues yo pienso que lo que mirábamos nosotros, una vez pasada, era el problema que había con el alma. ¿Y por cierto? Eh... Eso fue lo que mirábamos nosotros. Esto puede saber que sería como... como... Era... Si lo único que se miró... Pues yo no sé si... Sí, eso no... ¿De qué sentido entremos otra vez en controversia? Sí, porque... Sí, porque... Ya se les pidió... Es una desconfianza de... Que ahora es febrero... De que de allá se miren... Con malas... No... No hay que... Se pide... Se distorsionen... De a todas maneras... Me deciden es que entran a votación, ustedes... No quieren aprobar la– Porque aquí sino una de allá, para acá... Jorge, no hay nada... Jorge, no hay nada... Cuando se traigan... Lo que están pidiendo es la fatigada de los de... De los demás. De los demás. De que tengan de despacho. No tengo de despacho, ¿no? ¿Por qué? No tengo... ¿Este... ¿Cómo va a recar lo que tienen así? ¿Se la lleva a votación? ¿Se lleva a votación? ¿Se lleva a votación? ¿Con la modificación anterior? ¿De que se ha marcado el consensual... Sí o no? no, yo no me parece que no no me parece no me parece que no pues mire hablamos de que había un error de cuanto es lo de almacenista lo de planalismo no lo sabía y ya lo arreglaron por eso el secretario no es secretario de gobierno sino secretario ejecutivo entonces pues ellos también vienen para mi claro que si de todas maneras, Carlitos lo dijo todo son tres funciones del consejo municipal estoy de acuerdo y quiero hacer una aclaración el hecho de dar mi voto positivo no es porque tenga desconfianza sino es un requisito que nosotros tenemos un plico eso es de acuerdo es de lasta claro que que es de lasta de instrucciones monísticas no es un despojo 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 ¿está bien? y está corregido ¿Ustedes pueden hacer el gusto de que lo demás estaba todo un cambio? Pero hay que darles un inconveniente porque... Porque la empate es positivo Entonces, ¿qué se hace cuando hacemos empate? Por eso era lo que yo les decía, y no era por ahí encontrarse lo de Jenny, no era nada porque ustedes dirán que... No, sino que yo les decía, en un caso como este, que estábamos votando proposiciones y no estuviera... La consejera de Jenny, entonces, ese es el problema Por eso era lo que yo les decía hace ratito que ahí que pasaba Para una votación debemos estar en paz ¿Y que ya no votan? ¿Y que ya no votan? Eso me entiende que ya no votan No, 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 si no es que cuando hay así empate... Entonces, aquí sí... Esperamos 15 minutos Y generalmente Y aquí no me sé, y me lo he hecho pensando Y cuando ya no... Este estira... la mujer es de eso Si, porque las dos... las dos opiniones... los cinco de ahí... Pero pues... para no esperar los 15 minutos podemos tirar la imagen a ver... Claro... Claro... Lo que... lo que... lo que compleja... lo que no te puedo querer... no... 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 Háganos una pausa ahí... Como que... como que... Regrasar un poquito la vaina... No... No...